El Santo del Día Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 11 de noviembre. Hoy, reseñamos la vida de San Martín de Tours. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército, y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 siglos, ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba titilitando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche, vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía Martín, hoy me cubriste con tu manto. Luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo Hasta ahora te he servido como soldado. Déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión. El general quiso darle varios premios, pero él le dijo Estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales. Enseguida se fue a Poitiers donde era obispo el gran sabio San Hilario el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación San Hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario y allá fue con varios amigos y fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. En esa soledad estuvo 10 años dedicados a orar, a hacer sacrificios y a estudiar las sagradas escrituras. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y varios prodigios. Cuando le preguntaban qué profesiones había ejercido respondía fui soldado por obligación y por deber y monje por inclinación y para salvar mi alma. Un día en el año 371 fue invitado a Tours con el pretexto de que lo necesitaba un enfermo grave. Pero era que el pueblo quería elegirlo obispo. Apenas estuvo en la catedral toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours y por más que él se declarara indigno de recibir ese cargo lo obligaron a aceptar. En Tours fundó otro convento y pronto tenía ya 80 monjes y los milagros la predicación y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer prontamente el paganismo de esa región y las conversiones al cristianismo eran de todos los días. A los primeros que convirtió fue a su madre y a sus hermanos que eran paganos. Recorrió todo el territorio de su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote. él fue fundador de las parroquias rurales en Francia. La gente se admiraba al ver a Martín siempre de buen genio alegre y amable que en su trato empleaba la más exquisita bondad con todos. A los 27 años que fue obispo se ganó el cariño de todo su pueblo y su caridad era inagotable con los necesitados. El medio manto de San Martín el que cortó con la espada para dar al pobre fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia como en latín para decir medio manto se dice capilla la gente decía vamos a orar donde está la capilla y de ahí viene el nombre de capilla que se da a los pequeños salones que se hacen para orar hoy reseñamos otros santos y son San Bartolomé el joven de Rosano San Bertuino de Malone San Cristiano monje y mártir San Juan el limosnero Santo Oribio de Cantabria y Beata Alicia Cotowosca Señor que por intercesión de San Martín de Tours que seamos solidarios con los necesitados y que podamos compartir con amor con los demás lo que tú nos da Amén